¡Gracias! ¡Sí, señores! ¡Sigue la música! ¿Dónde está la cervecita? ¡Pasen, pasen! ¡Arriba! Uno de los grandes éxitos Una vivicia para bailar y gozar ¿Y dónde están los varones cubantes? Aquellos que no saben valorar un amor ¡Arriba las manitos! ¡A mi pasión! ¡Somos, somos, somos! ¡Cá en mi barrio! ¡Somos, somos, somos! ¡Cá en mi barrio! ¡Somos! ¡Acá en mi barrio! ¡Arriba! ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está tu cerveza? ¡Arriba! ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está tu cerveza? Tú me engañas ¡Ay! Yo no sé Cierro mis ojos Para calmar Mi dolor Que me está matando ¿Cómo que llamanse ahí? Corazoncito ¡Corazón! Otra vez Te equivocaste En el amor Que yo creí Sin condiciones Y las chicas Y las chicas a ver ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¿Qué has hecho tú de mí? Para quererte Para amarte Ahora me dejas Es fácil decir adiós No eres un hombre Un simple cobalde No vales nada Amor Te perdiste La mano para arriba Todo el mundo Y la palma Arriba Y los brazos Arriba Y la palma Arriba Y los brazos Arriba Vuelta 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 No me engañas Yo lo sé Cierro mis ojos Para calmar Mi dolor Que me está matando Cerró amigo Cerró Corazoncito Por ella Por ella Otra vez Te equivocaste En el amor Que yo creí Sin condiciones Como dices Ahora Te has hecho todo de mí Para quererte Para amarte Ahora me dejas Es fácil decir adiós No eres un hombre Un simple cobarde No vales nada Si eres soltera Baila conmigo 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 Muévete Muévete Muévelo Muévete Muévete Muévelo Muévete Muévete Muévelo Para amarte, ahora me dejé Es fácil decir adiós, no eres un hombre Un simple cobarde, no vales nada Chocoléa mami, chocoléa Chocoléa mami, chocoléa Chocoléa mami, chocoléa Pone tu cuerpo mamacita Mamacita Sabor Gira, gira, gira tu cuerpo Gira, gira, gira tu cuerpo Gira, gira, gira tu cuerpo ¿Cómo la bailamos, chicas? Sa, sa, sa De mi barrio, zapateadito De mi barrio, zapateadito De mi barrio, zapateadito De mi barrio ¿Cómo le baila? ¿Cómo le goza, señores? Se va bailando Es alegría, es alegría Ese pasito se baila así Y otro pasito se goza así Ese pasito se baila así De volación, de volación Gracias Estudios ADC Records Taito Mahani ¡Sí! Muchas gracias, muchas gracias ¿Dónde están las mujeres? A ver, por este lado ¿Dónde están las chicas del club de fans? No dice ¿Dónde están tres barrios? No reclaman